Música ¿Qué culpa tengo de quererte María? De que tú seas el amor de mis amores ¿Qué culpa tengo de quererte María? ¿Qué culpa tengo de que Dios te adore? De que mis ojos se hayan visto María De que por ti mi corazón siga la tierra De que tú seas el amor de mis amores De que te quieras como yo te quiero María María Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiera de creerte Porque nací para adorarte y te adoro De que mis ojos se hayan visto María De que por ti mi corazón siga la tiempo De que tú seas el amor de mis amores De que te quieras como yo te quiero María María Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quiera que te quiere de creerte Porque nací para adorarte y te adoro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!